es usted los que creen las promociones que lo bombardean todos los días en redes sociales o más bien cree que se puede ganar un ticket de avión a cualquier parte del mundo así completamente gratis pues bueno algunas informaciones o publicidad que son ciertas y otras solamente que buscan esta parte pues para aclarar este tema voy a aterrizar esta semana haciendo de colombiano les apareció una particular oferta a sus celulares la cual aseguraba que avianca estaba regalando 5000 boletos de avión a cualquier parte del mundo y además en clase ejecutiva una promoción del mejor estilo 10 por mil los duraznos barato el duraznito no en el aviso inclusive aparecían logos e información aparentemente oficial de la aerolínea como era previsible esta súper oferta terminó siendo una noticia falsa o más bien una súper falsa promoción ante semejante ganga voceros de avianca se pronunciaron asegurando que esta era una oferta fraudulenta propiciada por delincuentes para robarse la información de los incautos y hacer de las suyas con ellos ahora bien para que usted evite caer en estas redes criminales lo mejor que puede hacer es consultar directamente con la aerolínea a través de sus canales oficiales y si todavía no le alcanza para los tiquetes ahorrese su platique y vayas en flota tal vez cerca a su ciudad hay destinos increíbles a los que se puede ir por tierra soy felipe castiglanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por intermunicipal que parezca no duden escribirme a arroba pipe castiglanco en twitter o instagram o con la etiqueta vive digital tv y recuerde siempre siempre que tenga una noticia o una promoción en sus manos más tiquetes ojalá lejos de tanto avión chao